Estoy solo frente a ti esta vez Mi alma jena no puedes pretender Ya no puedes dominar mi fe He vencido todo el mal aquí Tu derrota no quieres asumir Hoy no vas a destruir mi ser Falsos acordes en tu voz Me dejan ver Tu sed de venganza y obsesión Nublan tu fe Goliat, no pretendas escapar A tu juicio por tu sed de mal Goliat, no pretendas extirpar De este alma negra nunca nada podrás sacar Camino solo y no te logro ver Buscando no puedes contender Has perdido una batalla aquí Tu derrota no quieres asumir Ya no puedes controlar mi fe Toda tu sed de mal Traiciona tu ansiedad No lograrás vengar Vuelve atrás Goliat, no pretendas extirpar De este alma negra nunca nada podrás sacar Goliat, no pretendas escapar A tu juicio por tu sed de mal Sed de mal Sed de mal Sed de mal